Mentiste Tanto me engañaste que me despojaste la alegría del corazón Se nos corto la bayonesa del amor Mentiste Se volvió amargo el amíbal de los dos Mentiste En tus beldosas me falo mi corazón Mentiste Tu te burlaste del cariño y mi pasión Todos Mentiste, mentiste Tanto me engañaste que me despojaste la alegría del corazón Tanto me engañaste que me despojaste la alegría del corazón Se nos corto la bayonesa del amor Mentiste Se volvió amargo el amíbal de los dos Mentiste En tus beldosas me falo mi corazón Mentiste Tu te burlaste del cariño y mi pasión Mentiste Mentiste Tanto me engañaste que me despojaste la alegría del corazón Mentiste Tanto me engañaste que me despojaste la alegría del corazón Mentiste Mentiste Tanto me engañaste que me despojaste la alegría del corazón Mentiste 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 Tanto me engañaste que me despojaste la alegría del corazón Tengo un muñequito que te extraña y vos le escapas como una araña Saludame, saludame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Con la manito, salúdame, salúdame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Con la manito, no te pido nada para mí, solo quiero que él sea feliz No te pido que vuelvas conmigo, solo que saludes a mi amigo Saludame, salúdame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Con la manito, salúdame, salúdame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Con la manito, ingata Recuerda al muñequito de peluche, que te regalé en aquel estuche Desde que te fuiste de aquel telo, llora mi muñeco sin consuelo Tengo un muñequito que te añora, y vos no le das ya ni la hora Tengo un muñequito que te extraña, y vos le escapas como una araña Saludame, salúdame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Con la manito, salúdame, salúdame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Con la manito, no te pido nada para mí, solo quiero que él sea feliz No te pido que vuelvas conmigo, solo que saludes a mi amigo Saludame, salúdame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Con la manito, salúdame, salúdame el muñequito, salúdalo, hacele adiós Contra la envidia yo tengo una cintita, contra el nudito yo la llevo atadita Más adiscrita y desapercibida, pues mi cintita yo la llevo contita Contra la envidia tengo una cinta roja, y me la ato de donde se me antoja Contra la envidia tengo una cinta roja, y me la ato de donde se me antoja Todos me piden que muestren que lugar, hace la cinta pues la quiere mirar Mi novia dice que a veces le molesta, pero yo sigo con la cintita puesta Contra la envidia yo tengo una cinta roja, y me la ato de donde se me antoja Contra la envidia tengo una cinta roja y me la ato ¿De dónde se me antoja? Hay quien me dice disculpe que le insista Pero la cinta tiene que ir a la vista Yo no la muestro, la juego de callado Pa' que no piense que soy un agrandado Contra la envidia tengo una cinta roja y me la ato ¿De dónde se me antoja? Contra la envidia tengo una cinta roja y me la ato De dónde se me antoja Cinta, cinta, cinta roja Contra la envidia tengo una cinta roja Contra la envidia tengo una cinta roja Contra la envidia tengo una cinta roja Y me lato de donde se me antoja Cuando en la vida tengo una cita roja Y me lato de donde se me antoja Quiero presentarte a mi ardillita Porque necesita una cuevita Yo la tengo desde que era niño Quiero que la trates con cariño Es una ardillita juguetona Súper cariñosa y regalona Ella necesita tus mimitos Y poder dormir en tus manitos Mi ardillita, mi ardillita Necesita una cuevita No le niegues tu calor Porque le cuento a Brillo y Baldo Mi ardillita, mi ardillita Necesita una cuevita No le niegues tu calor Porque le cuento a Brillo y Baldo Te voy a mostrar en las revistas Que ahora todos son ecologistas No me obligues nena a denunciarte Por negarle abrigo a mi hámster Ella necesita de tu amor Ella necesita de tu amor No le niegues eso a mi ratón Nunca tuvo domicilio fijo Pero ahora busca tu cobijo Mi ardillita, mi ardillita Necesita una cuevita No le niegues tu calor No le niegues tu calor Porque le cuento a Brillo y Baldo Mi ardillita, mi ardillita Necesita una cuevita No le niegues tu calor Porque le cuento a Brillo y Baldo Quiero presentarte a mi ardillita Porque necesita una cuevita Yo la tengo desde que era niño Quiero que la trates con cariño Es una ardillita juguetona Súper cariñosa y regalona Ella necesita tus mimitos Y poder dormir en tus manitos Mi ardillita, mi ardillita Necesita una cuevita No le niegues tu calor Porque le cuento a Brillo y Baldo Mi ardillita, mi ardillita Necesita una cuevita No le niegues tu calor Porque le cuento a Brillo y Baldo Mi ardillita, mi ardillita Necesita una cuevita No le niegues tu calor Porque le cuento a Brillo y Baldo Ahí viene Chúa A bailar con ella Dejaste de pedir Dejaste de llamar a toda hora Yo sé que te compró Porque te regaló computadora No paro de sufrir Ya no puedo seguir Mi alma te llora Vendiste nuestro amor Al precio de una vil computadora Computa, computa, computadora Mujer ingrata Mi mouse te añora Computa, computa, computadora Mi disco duro Te busca y llora Computa, computa, computadora Mujer ingrata Mi mouse te añora Computa, computa, computadora Mi disco duro Te busca y llora Dejaste de venir, dejaste de llamar a toda hora Yo sé que te compró porque te regaló computadora No paro de sufrir, ya no puedo seguir, mi alma te llora Vendiste nuestro amor al precio de una vil computadora Computa, computa, computadora, mujer ingrata, mi mouse te añora Mi disco duro te busca y llora Mujer ingrata, mi mouse te añora Mi disco duro te busca y llora Mujer ingrata, mi mouse te añora Computa, computa, computadora, mi disco duro te busca y llora Computa, computa, computadora, mujer ingrata, mi mouse te añora Computa, computa, computadora, mi disco duro te busca y llora Computa, computa, computadora, mujer ingrata, mi mouse te añora Con puta, con puta, con puta adora Mi disco duro te busca y llora Más allá, anda Más allá, anda Cuando me llamas bebé, me mojo los pañales Cuando me llaman bebé, tus labios sensuales Cuando me llamas bebé, me mojo los pañales Dame el pecho, hacerme upa Que soy tu bebé, salsero Dame el pecho, hacerme upa Y sacudime, sacudime, sonajero Dame el pecho, hacerme upa Que soy tu bebé, salsero Dame el pecho, hacerme upa Y sacudime, sacudime, sonajero Cuando me llaman, bebé, tus labios sensuables Cuando me llamas, bebé, me mojo los pañales Cuando me llaman, bebé, tus labios sensuables Cuando me llaman, bebé, me mojo los pañales Bebé, bebé, si te escucho hago pucheros Bebé, bebé, sacudime el sonajero Bebé, bebé, si te escucho hago pucheros Bebé, bebé, sacudime el sonajero Bebé, 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 bebé Bebé, bebé Dame el pecho, hacerme upa Que soy tu bebé, salsero Dame el pecho, hacerme upa Y sacudime, sacudime el sonajero Dame el pecho, hacerme upa Que soy tu bebé, salsero Dame el pecho, hacerme upa Y sacudime, sacudime el sonajero Bebé, bebé Si te escucho hago pucheros Bebé, bebé Sacudime el sonajero, si te escucho hago pucheros Sacudime el sonajero Quiero ser un mangaka para entrar en tu jardín Y librar la dulce flor que hay en tu boca carmín Quiero ser un picaflor y volar sobre los techos Para posar mi piquito en la fruta de tu pecho Jardinera de mi amor, voy camino a tu cantero Responde a mi corazón y entregame el macetero Jardinera, jardinera, esconde la regadera Jardinera, jardinera, que yo llevo la manguera Jardinera, jardinera, esconde la regadera Jardinera, jardinera, que yo llevo la manguera Quiero ser un mangaka para entrar en tu jardín Y librar la dulce flor que hay en tu boca carmín Quiero ser un picaflor y volar sobre los techos Para posar mi piquito en la fruta de tu pecho Jardinera de mi amor, voy camino a tu cantero Responde a mi corazón y entregame el macetero Jardinera, jardinera, esconde la regadera Jardinera, jardinera, que yo llevo la manguera Jardinera, jardinera, esconde la regadera Jardinera, jardinera, que yo llevo la manguera Jardinela Jardinela, jardinela Jardinela, jardinela Jardinela, jardinela ¡Sí! ¡Ay! ¡Cuánto tiempo viví enseguecido Sin notar que jugabas conmigo, me engañaste como un colegial Ay, hoy me siento tan arrepentido, de quererte como te he querido Tu traición me clavó su puñal Ay, una que enredonda ya es nuestro amor, fotos copias de un mundo soñado Que se ha transformado en cruel obsesión Ay, en mi cama han ido tu traición, la bolilla comió la presada Y el frío se ensaña con mi corazón Ay, una que enredonda ya es nuestro amor, fotos copias de un mundo soñado Que se ha transformado en cruel obsesión Ay, en mi cama han ido tu traición, la bolilla comió la presada Ay, y el frío se ensaña con mi corazón Ay, en tu vida fui solo un intruso, solo un tonto jugando de luso Un objeto fuera de lugar Ay, me dejaste perdido y confuso, sumergido en tu bar como un buzo Sin oxígeno, sin oxígeno que respirar Ay, una que enredonda ya es nuestro amor, fotos copias de un mundo soñado Que se ha transformado en cruel obsesión Ay, en mi cama han ido tu traición, la bolilla comió la presada Ay, una que enredonda ya es nuestro amor, fotos copias de un mundo soñado Que se ha transformado en cruel obsesión Ay, en mi cama han ido tu traición, la bolilla comió la presada Ay, una que enredonda ya es nuestro amor, fotos copias de un mundo soñado Que se ha transformado en cruel obsesión Ay, en mi cama han ido tu traición, la bolilla comió la presada Ay, una que enredonda ya es nuestro amor, fotos copias de un mundo soñado En la lluvia se ahogó nuestra llama de amor, Yolanda Yolanda Se pinchó la pasión y ahí quedó mi ilusión en llanta En llanta El culpable fui yo por confiar en tu amor, di el paso Y en mi cuenta me di que yo era para ti un payaso Payaso, 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 nariz frutilla Payaso, payaso, flor amarilla Payaso, payaso, de traje a rayas Payaso, payaso, que llora y calla Lo recuerdo muy bien, tú llegaste a buscar mis besos Y explotó la pasión cual si fuera un jarrón de yeso El culpable fui yo por confiar en tu amor, di el paso Y en mi cuenta me di que yo era para ti un payaso Payaso, payaso, nariz frutilla Payaso, payaso, flor amarilla Payaso, 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 de traje a rayas Payaso, payaso, que llora y calla En la lluvia se ahogó nuestra llama de amor, Yolanda Yolanda Se pinchó la pasión y ahí quedó mi ilusión Enchanta Enchanta El culpable fui yo por confiar en tu amor, di el paso Y en mi cuenta me di que yo era para ti un payaso Payaso, payaso, nariz frutilla Payaso, payaso, flor amarilla Payaso, 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 detrás que a rayas Payaso, payaso, que llora y calla ¡Payaso yo! ¡Yale! ¡Payaso yo! 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 a pasar. Parado sobre los andamios, a los albañiles escucha gritar. Si se te rompen las calzas, ven y que yo te las coso. Si se te rompen las calzas, vos ven y a hablar conmigo. Si se te rompen las calzas, yo arreglo lo que está roto. Si se te rompen las calzas, yo te hago un trabajo fino. Si se te rompen las calzas, ven y que yo te las coso. Si se te rompen las calzas, vos ven y a hablar conmigo. Si se te rompen las calzas, yo arreglo lo que está roto. Si se te rompen las calzas, yo te hago un trabajo fino. Con Amanda no puedo ir al estadio, pues los hombres enloquecen a su paso. Cuando mueve su colita al caminar, siempre hay alguien que le tira el manotazo. Desde el clínica la saludan los enfermos, la ovacionan los muchachos barra brava. Y en el palco grita un viejo dirigente que la mueva si no la tiene pa' espada. Amanda, Amanda. Enloqueces a los hombres. Amanda, Amanda. Cuando mueves la colombes. Amanda, Amanda. Grita la multitud. Amanda, Amanda. Si me vean la talud. Con Amanda cuando estoy en el estadio, no podemos ni tomar una cerveza porque siempre me la quieren ver de atrás. Todos pasan y dan vuelta a la cabeza. Cuando Amanda grita un gol en la tribuna, el estadio se da vuelta para verla. Y hasta el juez se guarda el pito en un bolsillo y la mira con deseos de morderla. Amanda, Amanda. Enloqueces a los hombres. Amanda, Amanda. Cuando mueves la colombes. Amanda, Amanda. Grita la multitud. Amanda, Amanda. Si me vean la talud. Amanda, Amanda. Con Amanda no puedo ir al estadio, pues los hombres se enloquecen a su paso. Cuando mueve su colita al caminar, siempre hay alguien que le tira el manotazo. Desde el clínica saludan los enfermos, lo evasionan los muchachos barra brava. Y en el palco grita un viejo dirigente que la mueva si no la tiene pa' espada. Amanda, Amanda. Enloqueces a los hombres. Amanda, Amanda. Cuando mueves la colombes. Amanda, Amanda. Grita la multitud. Amanda, Amanda. Se me vean la talud. Amanda, Amanda, Amanda. La Sanagoria de origen africano es la taliza que más se tiene a mano. La vitamina que da la Sanagoria. Mejoran todo, incluso la memoria. La Sanagoria. La Sanagoria. La Sanagoria también tiene su historia. La Sanagoria. La Sanagoria. La Sanagoria. La Sanagoria también tiene su historia. La Sanagoria es una especialista. Es digestiva y buena para la vista. La Sanagoria es hecho de aconsejos. Mira que bien funcionan los conejos. La Sanagoria. La Sanagoria. La Sanagoria. La Sanagoria también tiene su historia. La zanagoria puede estar en la lona, en esos casos la planta no funciona Mucho cariño y buen fertilizante, regala un poco y dale pa' delante La zanagoria, la zanagoria, la zanagoria también tiene su historia La zanagoria, la zanagoria, la zanagoria también tiene su historia La zanagoria de origen africano es la eutaliza que más se tiene a mayo Las vitaminas que da la zanagoria mejoran todo, incluso la memoria La zanagoria, la zanagoria, la zanagoria también tiene su historia La zanagoria, la zanagoria, la zanagoria también tiene su historia La zanagoria, la zanagoria, la zanagoria también tiene su historia La zanagoria, la zanagoria, la zanagoria, la zanagoria también tiene su historia